Las pirámides de Egipto, una de las siete maravillas del mundo antiguo, son un testimonio perdurable de la grandiosidad de la civilización egipcia antigua. Estas estructuras majestuosas que dominan el paisaje del desierto a las afueras de Eicairo nos hablan de una época de faraones y de un entendimiento único de arquitectura, astronomía y vida después de la muerte. Los faraones, gobernantes de la antigua Egipto, eran considerados como dioses vivientes. Creían en la vida después de la muerte, y se preparaban para ella con un esmero impresionante. Las pirámides eran una manifestación de esta creencia. Fueron construidas como tumbas para preservar los cuerpos de los faraones, y para ayudarles en su viaje al más allá. El diseño interno de las pirámides era complejo y meticuloso. Incluían una serie de cámaras, pasajes y trampas destinadas a proteger al faraón, y su riqueza en la vida después de la muerte. Además de las pirámides, otros monumentos como la Esfinge también forman parte de este paisaje histórico. La Esfinge, con su cuerpo de león y cabeza humana, es un enigma que todavía desconcierta a los expertos. Los jeroglíficos, un sistema de escritura que usaba símbolos y figuras, son otra muestra fascinante de esta civilización. A través de estos jeroglíficos, hemos logrado entender más sobre la cultura y la vida de los antiguos egipcios. Hoy en día, estos monumentos están siendo cuidados y restaurados por expertos que trabajan incansablemente para preservar este legado. El turismo es una parte importante de la economía de Egipto, y estas maravillas atraen a millones de visitantes cada año. Los museos de todo el mundo albergan incontables tesoros de la antigua Egipto, permitiendo que la gente aprenda y se maraville de esta civilización antigua. A pesar de los desafíos y el paso del tiempo, las pirámides de Egipto continúan siendo un recordatorio de una época pasada, y un puente que conecta a la civilización moderna con sus raíces históricas. Las pirámides de Egipto no son sólo monumentos de piedra, son testigos silenciosos de nuestra historia, enigmas por descifrar, y patrimonio de la humanidad que debemos esforzarnos por conservar para las generaciones futuras.